Michelle B.S. y Liza Wilkins, quienes eran protagonistas de la telenovela Soñadoras, tuvieron un enfrentamiento épico en el set de grabación. La tensión explotó durante una escena que se grababa en la preparatoria, donde estudiaban los protagonistas. Michelle detuvo la escena para pedirle al director que le pusiera un alto a Liza, quien la trataba con palabras inadecuadas. En esa escena, el resto del elenco permaneció en silencio y Arturo Peniche prefirió salir del set. Aunque la telenovela se convirtió en un éxito de audiencia y de impacto social, Michelle y Liza no han vuelto a trabajar juntas en proyecto alguno.